Tenemos testimonio de eso, pero nos metemos de lleno la tapa de diario 22.ar, recuerde, diario 22.ar, nos vamos con el título de nota. La tapa de día, el título, en la provincia del Chacó, Resistencia, detienen a una pareja por el robo de un negocio, se llevaron hasta Termos Stanley por más de 700.000 pesos. Bueno, ¿te acordás que hace poquito habían robado una carnicería? Dijeron, dame dos kilos de chorizo, un kilo de vacío, siete tortillas. Bueno, ellos dijeron, quiero Termos, porque son los más caros. Anoche los efectivos culminaron la investigación en la que se recuperaron de los sustraídos y detuvieron a un hombre y una mujer, ambos de 32 años, por el robo al negocio ubicado en Avenida Edison al 600. Muy bien, nos metemos en notas nacionales, cambio de tiempo en la región, hay cambios de tiempo en la región, lluvias y vuelve el frío. Yo que no sé, mi alergia está a la miseria, chicos, yo les digo, mi alergia es como el Servicio Meteorológico Nacional, me parece que se viene un frío. Bueno, tras un fin de semana con viento norte y calor, se viene un rotundo cambio de tiempo, esto marca Diario 22.ar. Así es, nos vamos a la provincia de Corrientes, Paro del Campo, Corrientes se congregará en Bellavista para protestar contra Nación. Concese de comercialización de granos y hacienda, la Asociación Sociedades Rurales de Corrientes. Y bueno, la última nota de etapa de Diario 22.ar, otro rito de iniciación trágico, esto lo contábamos en los títulos, esto en el ejército, un jefe de regimiento relevado y 15 militares suspendidos por lesiones a un cabo. La fuerza abrió una instrucción disciplinaria por presunción de faltas gravísimas. A una semana de la muerte, recuerden ustedes, de un militar, por estos rituales de iniciación que hacen, es increíble realmente. Bueno, estos son los cuatro títulos más importantes, nota de etapa de Diario 22.ar.